Nena, vas a sacar las compresas del bolso, ¿o no? ¿Qué es eso, no? ¿Un tampón? Un disquieto por un tampón ¿Qué me haces? A ver, coño, disquieto Uy ¿La nena? Ay, eh Pero con disquieto No, 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 no ¿Y si cae ya la mujer? Un cock face Un poker face Que ya no se me una cara, venga ¿Y alguna palabra en plan D? No No